Buenos días a todos los que participáis hoy en este foro sobre la negativa utilización de la imagen de la mujer en la publicidad. Lamento no poder estar hoy con vosotros, me hubiera gustado, pero es que mis obligaciones parlamentarias no me permiten estar hoy en España. Pero desde luego no puedo dejar de agradeceros la ocasión que me brindáis para poder enviaros este saludo y dedicar al menos unos minutos aquí en este Parlamento Europeo a un tema tan importante para la dignidad de la mujer. Se van a cumplir ya casi cinco años de mi nombramiento como eurodiputada y desde el principio me fueron encomendadas cuatro comisiones parlamentarias, dos de ellas de gran trascendencia para la mujer, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Derechos de Mujer e Igualdad de Género. En ambas comisiones he trabajado por la defensa de la libertad y de la dignidad de las mujeres. He sido ponente de la Directiva sobre la Orden Europea de Protección de Víctimas, que va dirigida sobre todo a mujeres que sufren violencia de género en Europa, y también he sido ponente de la Directiva sobre normas mínimas sobre los derechos, apoyo y protección de víctimas de delitos, que incluye un paquete de medidas a favor de las víctimas de violencia de género. Para mí, convertir esta violencia ha sido una de mis prioridades. De hecho, en este momento soy ponente en la sombra del informe sobre la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres. Creo que la publicidad sexista, que hoy debatís, ataca la dignidad de la mujer como ser humano y subliminalmente la desprotege de su condición de mujer, de ser humano, como ya he dicho, convirtiéndola en una cosa, no en una persona, lo cual la deja más expuesta a la violencia. La utilización de la imagen de la mujer en la publicidad debe ser regulada y tutelada, justo porque la publicidad se fundamenta en nuestros valores, deseos y tradiciones. Sin limitar nunca el derecho de expresión, que tenemos que salvaguardar, debemos trabajar juntos para que la mujer y su imagen en la publicidad no sea presentada como un objeto, desposeyéndola así de su dignidad. Creo que existe una preocupación creciente entre los parlamentarios en este Parlamento de diferentes Estados miembros que trabajan en la Comisión de la Mujer y en otras comisiones ante este avance de publicidad sexista que denigra a la mujer y que afecta a la imagen que de ella se transmite a nuestros menores. Si queremos de verdad construir un marco de igualdad entre hombres y mujeres, ese tipo de publicidad frena la imagen que de la mujer se ofrece a la sociedad. Creo que estamos ante un problema que conviene debatir y, por tanto, celebro vuestra iniciativa. Y desde aquí, desde este Parlamento, os deseo los mejores éxitos en este foro y al que siento no haber podido acudir. Gracias.